Muy buenas tardes con todos, ya estamos en Más Que Noticias, los saluda Lucho Claros, arrancamos el programa con estas imágenes de impacto, también esta situación que lamentablemente continúa en varios puntos del país, en este caso estamos hablando del Cusco, puntualmente en la provincia de Espinar, porque han ingresado un grupo de pobladores violentos de Espinar a este campamento minero de Antapacay y han prendido el campamento, han atacado las instalaciones, han quemado algunas unidades, en fin, una situación tremenda. Vamos a actualizar la información de inmediato, nos vamos en vivo entonces hasta Espinar, hasta el Cusco, ya estamos conectados con Indira Molina para que nos dé el último reporte sobre esta situación. Indira, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, vamos a retomar la comunicación entonces en cualquier momento con Indira Molina, nuestra compañera, pero estamos comentando aquí lo que ha ocurrido entonces en esta minera Antapacay y estos manifestantes que ya obviamente no se le podría calificar de esa forma, sino puntualmente sujetos violentos, ¿no? Que han ingresado a atacar y a incendiar el campamento de esta importante minera de la provincia de Espinar en el Cusco. Según información que estamos manejando, estas personas han quemado o han atacado las instalaciones, han saqueado algunas pertenencias de los trabajadores y han quemado también el campamento. Ya estamos con Indira Molina para que nos pueda actualizar la información o dar lo último de la información respecto a esta alerta que tenemos desde el Cusco. Indira, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes, Nunes. Como lo has indicado, aproximadamente a las 12 del mediodía del día de hoy, pues gran cantidad de manifestantes de la provincia de Espinar se constituyeron hasta las instalaciones, hasta el campamento de la empresa minera Antapacay, donde han atacado prácticamente las instalaciones, incendiando parte de ellas y también, según el comunicado emitido por la misma empresa, pues sustrayendo en este caso pertenencias tanto de los trabajadores como también bienes que le pertenece a la empresa como tal. Esto ha ocurrido hace aproximadamente 3 a 4 horas y lamentablemente la situación persiste hasta el momento y es por ello que se ha emitido este comunicado haciendo también un llamado de auxilio hacia las autoridades competentes y para que puedan tomar también las acciones pertinentes. Hay que recalcar que el día de hoy, en horas de la mañana, se estaba sosteniendo incluso una mesa de diálogo entre los dirigentes de la población de Espinar y los representantes de la empresa como tal. Aparentemente no se ha llegado a ningún acuerdo y es por ello también que la población ha tomado estas medidas bastante violentas. El petitorio de la población es que la empresa como tal paralice al 100% sus operaciones o actividades, esto como apoyo claramente a la medida de fuerza que se está asumiendo a nivel nacional y el pedido de, en este caso en contra del gobierno, e incluso también han pedido que la empresa emita un comunicado o un pedido explícito hacia el Ejecutivo para la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Claramente la postura de los representantes de la empresa es otra, entendiendo que es una empresa privada y no puede obviamente meterse en temas de política. Claro, claro, totalmente entendible Indira y también obviamente rechazamos esta nueva acción de violencia que se presenta en este caso contra esta empresa minera. Entonces todavía persiste este tema como ha ocurrido también en otros ataques, en este caso a aeropuertos también estos pobladores en cierta forma en algún momento se repliegan pero luego vuelven a juntarse y persisten y vuelven a atacar y así estamos lamentablemente ahora también en el Cusco. Claramente como lo has indicado son diversos los ataques que se está teniendo en las últimas semanas, esto en el contexto de las medidas de protestas y manifestaciones. El día de ayer también se intentó tomar las instalaciones del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, generando que sus operaciones se suspendan pero felizmente ya una especie de calma, una especie de tregua hasta el momento pues se han reanudado las acciones en el aeropuerto o en este caso en el terminal aéreo de la ciudad imperial del Cusco. Hay que recalcar también que esta no es una de las únicas situaciones similares, también a lo largo de esta semana se ha atacado algunas empresas mineras también como es Hatsby, casi al mismo estilo, entendiendo que hoy por hoy la población o al menos los hermanos de provincia se están constituyendo hasta Lima y lo que están pidiendo a las empresas mineras como tal es que apoyen ya sea de manera económica o en este caso también subvencionando un bus para que ellos puedan viajar. Bien, bien Indira, gracias por esta información, por darnos los detalles, las precisiones. Entonces continúa esta situación violenta dentro del campamento minero de Antapacay en la provincia de Espinar en el Cusco. Estábamos en vivo entonces con Indira Molina, nuestra corresponsal desde la ciudad imperial y vamos a concluir.